Aquí no debo usar las armas. Disculpa, estoy buscando la conferencia de El Gran Erudito. La charla de Fasil Fahim sobre los antecesores antidiluvianos de la humanidad empieza pronto. Entretanto, disfrutad de nuestro delicioso surtido de manjares y refrigerios. ¿El traductor? ¿Qué hace todavía aquí? Junai, no tenías que volver tan pronto. Ya lo sé. Estoy nervioso, pero no aguantaba estar lejos de mis libros. Supongo que es la llamada del deber. Wadan. ¿Dónde está Arib? ¿Dónde está Arib? Esperaba tener un atisbo de su magnífica aura. Es muy raro verla fuera de la ciudad redonda. Nuestra querida poetisa está en el jardín, ponderando la perfección de la naturaleza. ¡Ah! Quien fuera flor en sus manos preclaras, inspirando versos tan lánguidos. Debe de sentirse aliviada por estar libre un rato de sus ricos mecenas. ¡Ah! Quizá lleve una doble vida secreta y excitante, y se escaboya de los palacios para buscar inspiración en la vida vulgar. Lo dudo. Ya te dije que nos veríamos. Cierto. ¿Y qué te trae de vuelta? Quiero enseñarte una cosa. Estos osos de la Casa de la Sabiduría coleccionan los cachivaches más curiosos. Ya conozco este sitio, Nihal. Es el taller de Ahmad ibn Musa. ¿Has estado husmeando por aquí? ¡Ah! Esto me da escalofríos. Es como si me acercara a un secreto cósmico. Has leído demasiado sobre magos y ciudades perdidas que duermen bajo las dunas. Y tú no lees lo suficiente. Puede que haya otros mundos y otros pueblos en las estrellas. ¡Tonterías! ¿Te recuerda esto a tus pesadillas? No. Más bien a algo del Vimaristán. O a un esquema de formación de los ocultos. Oh, sí. La ágil forma de matar en silencio. La muerte en segundos. Aghmad y sus hermanos son capaces de diseñar aparatos fabulosos. No todas sus ideas son muy prácticas, por desgracia. No seas desdeñoso. El mundo está lleno de maravillas. Mira, esto lo he visto antes. ¿Es esto lo que querías enseñarme? Sí. Me recordó a aquel objeto que encontramos en el palacio. ¿Qué será? Una ilustración de un viejo libro. Hay algo que no me estás diciendo. No quieras saber lo que ocurre tras las puertas cerradas. ¿Por qué? ¿Porque tú tampoco lo sabes? Porque, como dice Derbys, a veces es mejor ignorar la verdad que se oculta tras lo que debemos hacer. La verdad, Basim, es que lo tienes todo aquí, delante de ti. Pero te niegas a verlo. Esto tiene que ver contigo. Siempre tuvo que ver contigo desde aquella noche. Hice un juramento, Nihal. El de dejar atrás mi vida y recorrer este sendero de sombras. Y puede que algún día encuentres la luz. Hasta entonces, yo recorreré a tu lado cada paso del camino para ayudarte a no olvidar quién eres. ¿Es una amenaza? No lo sé. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Mis disculpas. La charla dará comienzo pronto. Entretente con los demás invitados hasta que suene el aviso. ¡Suscríbete! La mayor parte son obras mías. Aunque también colecciono. Esta ciudad esconde más tomos raros y antiguos. Si te topas con alguno, tráemelo. Compensaré tus esfuerzos. Todavía no. Quizá la próxima vez encontraremos ambos algo más que palabrería y molestia. ¡Suscríbete! 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 Ese astrónomo podría ser uno de ellos. Seyed, es todo un honor conocerte. Me alegra ver más jóvenes disfrutando de la Casa de la Sabiduría. ¿Crees que el gran erudito hará una buena disertación? No pierdas el tiempo escuchando sus sandeces. Yo he escrito libros mucho más edificantes y prácticos. ¿Sobre qué materias? He escrito ampliamente sobre relojes de sol, astrolabios, estrellas y planetas y la circunferencia de la Tierra. Es fascinante, Sayidi. Tendré que leer pronto tu obra. Wadan, ese astrónomo podría ser uno de ellos. Aunque lo dudo. Disfrutad de los abundantes aperitivos y del ingenio chispeante de los índices. Una puerta fascinante. Los que vinieron antes son... ¿Cómo? He dicho, los déjalo. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. No, se pudo usar las armas. No, se pudo usar los dedos para jugar. No, no. Las armaschetes equipment. Estalipación 1964. ¡ CMS! Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. No tienes nada que hacer aquí. No tienes nada que hacer. 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 Fácil dirige la orden en Abasilla. Tengo que atraparlo. Guardián. Los que viven. ¿De qué es los que viven? Ese farsante de Fácil se ha escondido. ¡Qué emocionante! ¿Qué crees que ha asustado al gran erudito? Habrá tenido una visión de uno de sus seres antediluvianos. Ese viejo loco es una vergüenza absoluta. ¿Pero a dónde ha huido? Se rumorea que hay pasadizos ocultos bajo la Casa de la Sabiduría. Puede que se haya escondido ahí. He oído hablar de esos sitios al jardinero de la azotea, sí. ¡Qué detalle tan colorido para añadir a mis versos! Huyó el erudito por túneles furtivos, huyendo de visiones que no lo querían vivo. Necesito tu ayuda, amiga. Perdona, he oído hablar de un sótano oculto bajo la Casa de la Sabiduría. Un sótano oculto, será una broma. No, no lo es. Seguro que un edificio tan grande necesita sótanos y bodegas para almacenar libros y tintas. No me consta que exista algo así en este lugar. Tal vez una pequeña muestra de agradecimiento te refresque la memoria. Muy generoso. Asesinatos, caos y hogueras. Llegó mi hora de dejar la Casa de la Sabiduría. Padre tiene una tienda de alfombras en Samarra. Siempre ha querido que yo continúe su tradición. Sabia decisión. ¿Y qué hay de los sótanos ocultos? Ah, sí, claro. Discúlpame, ya que lo mencionas, sí que hay una trampilla al sótano en el patio del noroeste. Gracias. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. ¿Qué es eso de que has perdido la obra maestra del gran erudito? Lo siento, me distrajo la presencia de la famosa poetisa Arib. Déjate de poetas. O encontramos el libro de Fácil, o estamos muertos. Parece parte de una contraseña. Aquí no debo usar las armas. ¿Dónde está esta harama? No protestar por la brevedad de la charla. Sigo sin sentirme edificado en absoluto. Viste la cara de terror insoportable que tenía el gran erudito. Parecía que estuvieran a punto de perforarle el cráneo. ¡Qué asco! Olvida que lo he hecho. ¡Eh! ¡Qué relazo, tío! ¡Ahora verás! ¡No te voy a escuchar! ¡No nos pelea! ¡No! Después de la asamblea, yo le he caído. ¡No! ¡Te sacaré bastante! ¡Demonio! ¿Qué es eso? ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡Bien! ¡No! ¡Vas por los... ¡Ah! ¡Eh, tú, ato! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Vale! ¡No! ¡Te vea picadillo! ¡Did la ayuda! ¿Recordáis el truco de Iventauntis? ¡Lucha sin argucias! Esta llave podría ser útil. ¡Suscríbete al canal! 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 La ventana está cerrada. Quizá debería comprobar el otro lado. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuando te pille te despellejo! ¿Pero qué?! ¡Poca vida! ¿Qué pasa? Ese libro parece fuera de lugar, encajado así, detrás de una mesa. Historia del gran erudito y sus magníficas formas de la casa de la sabiduría. Por fácil, fajín. No sé si este es el libro correcto. Alguien se dejó un libro en el hueco de la escalera. ¡Gracias! 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 Esta carta habla de un balcón de lectura privado. Puede que el lector se llevara allí el libro. Ojalá encuentres paz. ¡Gracias! Aquí no debo usar las armas. El disparate de la poesía por Fasil Fahim. No suena muy romántico, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! Concéntrate, Fasil. ¡Suscríbete al canal! ¡Espera ahí! ¡Bueno, ¿qué? ¡Espera! 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 Un volumen impresionante escrito por Fasil Fahim. Podría tratarse de su obra maestra. Se titula, Los que vinieron antes son los que regresarán. Tiene que ser este. Aquí no debo usar las armas. ¡Guardián! ¡Guardián! Los que vinieron antes son... Los que regresarán. ¡Correcto! ¡Guardián! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 been myally있ed a vencedoropla Tower. no 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 i además no lo que iis temprano Puede que este sea el lugar. Puede que aquí esté el conocimiento absoluto. No, no es así como lo recuerdo. Tras las puertas, era más... brillante. Pero al final, solo hay oscuridad. Tengo que salir de aquí y regresar con Tavid. ¡Suscríbete al canal! No me cabe duda. Fasil estaba metido hasta el fondo en la orden. Las notas del erudito. Cree en estas criaturas ancestrales, los maestros de los recuerdos. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Cómo encontraste este sitio? Fácil. Solo tuve que seguir el rastro de sangre. No deberías estar aquí. ¿Hablas con él? A veces. Sí. Pero él no responde. Yo sí. Nos hemos distanciado... desde aquel día. Aún así, lo que vimos en el palacio... Esta luz... Estos sonidos... No puedes haberte olvidado. Nihal, no soy como tú. Yo dejo atrás el pasado. ¿El pasado es ayer? Y ese genio tuyo... Esa sombra repugnante que te oprime el pecho... ¿También ha reptado hacia el pasado? No. Sigue aquí. A veces... A veces... Siento su respiración... En la nuca, aunque sea de noche. La pesadilla invade el mundo real... ¿O siempre has sido parte de él? Formo parte de tu realidad, Basim. Yo también formo parte de tu realidad. Soy tu pasado. Dime... ¿Vas a dejarme allí? ¿En los rincones más oscuros de tu memoria? Por supuesto que no. Si pudieras inventar un mecanismo para limpiar alfombras... Basim... Ya está. ¿Y entonces cómo ha ido? Me temo que habrá que dejarlo... Para cuando estemos en una de tus hogueras. Bien hecho, amigo. Será mejor que vuelva al trabajo. Ya sabes que me aburro con facilidad. Gracias por lo que has hecho, Basim. Es la verdad. Lo has hecho muy bien. Una cosa más. Arib... Estaba... Involucrada. No que yo sepa. Pero estaré alerta. No puede hallar el tenidero, la carga no se lo reverde. Pues yo... Él estaba ocupando. Me ando a sentir. David, quisiera... Adelante. Házmela. Gracias. Házmela. Házmela. ¡Guardia! ¿A qué viene todo esto? ¡Panda! Con tu permiso. ¡Aléjate! ¡Asesino! ¡Ayuda! ¡Alarma! ¡Asesino! ¡No! ¡Ayuda! ¡Es un asesino! ¡Doténetra! ¡Katara! ¡Socorro! ¡Al asesino! ¡Oh! ¡Qué mal momento! ¡Kírate! ¡Esto pinta muy mal! ¡Tú! ¡Es tu fin! ¡Llamad a la surta! ¡Que alguien detenga a ese hombre! ¡No te escondas, proscrito! ¡Guardia, caza a ese perro! ¡Socorro! ¡Guardia! ¡El final está aquí! ¡De prisa! ¡No! ¡Oh! ¡No te escondas, perdéis! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡No! 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 Gracias.